Ven, ven guapetón, guapetona, ven, el guapo, ven, oye, ven, estaba tumbado, lo iba a grabar que estaba tumbándose en el barro, mira el burrito, mira este, ven, ven chiquitín, mira, mira, este viene, que gracioso, ven, el otro este viene, este viene, este viene, ven chiquitín, mira, que gracioso, mira, ven burrito, ven, que gracioso, hola, hola, burrito bonito, hola, burrito bonito, que ha venido de lejos a saludarme, que pacha, mira, 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 que gracioso, que, que, que pacha, que pasa, que pacha, el cariñoso, el cariñoso, el cariñoso, el cariñoso, mira, 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 el cariñosito, el cariñosito, si, si, jeje, gracioso, bueno, pues nada, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad, ¿Qué? Bueno, adiós, a disfrutar chavalín, todo el mundo a disfrutar, venga, todo el mundo a disfrutar, venga, a disfrutar de la naturaleza, venga, a disfrutar chavalines, ole.